Mi pequeño aporte al campo de entrenamiento de la USML, eso es lo que les traigo ahora muchachos. Fíjense, la USML tiene como proyecto ya desde hace un par de meses más o menos, transformar el mapa de Altis en su totalidad en un campo de entrenamiento, el cual disponga de distintas áreas y sectores, como por ejemplo, prueba con explosivo, minado de carreteras, eso es un trabajo que también tengo por ahí ya hecho, no recuerdo, más o menos por esta zona. Planteé un convoy, le planteé una ruta, hay que emboscarlo, hay que estudiar la configuración de minas más óptimas. Tenemos campo para pruebas balísticas, tiros de sniper, extensiones de un kilómetro, más de un kilómetro, campo de tiros con GL, incluso zonas para práctica de camuflaje con el terreno, sigilo, CQB, todo lo que ustedes, todo lo que puedan imaginarse uno por allí, lo vamos metiendo. Fíjense, por aquí está el C-130, con respaneo en él, saltamos, caemos en zonas nocturnas, abatimos blancos, objetivos abatibles, ponemos enemigos y caemos, nos echamos plomos con los enemigos. Bueno, es un proyecto bastante ambicioso, que por supuesto va a tomar su tiempo, desarrollarlo bien. Ya los editores de la USML, como pueden ver, llevan un poquito adelantada la cosa, o sea, nos falta mucho todavía, pero se ha hecho algo. Yo pedí la inclusión de una idea que tenía, que tengo, y me dieron luz verde. Ojo, yo no soy editor, yo estoy aprendiendo esto, me falta mucho por aprender, pero me dieron el voto de confianza, y bueno, aquí les traigo lo que he desarrollado yo. Fíjense, lo que tengo en mente es, son unos sectores para prácticas de formaciones y de asalto, o sea, la formación que vamos a adoptar a la hora de asaltar una posición. Esto es, digamos, una idea que tengo en mente debido a que en situaciones de combate, o sea, en situaciones bajo fuego, cuando nos aproximamos a una estructura, han habido situaciones donde he considerado que si hubiésemos procedido de un modo, o hubiésemos procedido de un modo o de otro, hubiese sido mejor la cosa, pues. Entonces, la clave está en la transición. Si ingresamos en columna, por ejemplo, por esta entrada, y nos encontramos con un grupo de enemigos, digamos, del lado derecho de la estructura, lo más conveniente sería, en mi opinión, adoptar una diagonal hacia la derecha, para ello tendríamos que pasar primero a línea de tiradores, luego estos se adelantan, y luego, posteriormente, los que queden, digamos, del número uno hacia atrás, hacia la izquierda, transformarlo en una B, de manera de envolver por completo el sector. Entonces, mientras estos están abriendo fuego por el flanco derecho, los que quedaron hacia la izquierda pueden rodear, podrían incluso caer por detrás, o sea, hay más enemigos atrás, bueno, entrarían en combate allí. O sea, es practicar, buscar el mejor modo de asaltar posiciones, dependiendo de los enemigos que hayan allí, de donde estén ubicados. Y la transición, la transición, o sea, no es una formación, no mantener una formación estática, sino una formación dinámica, dependiendo del contexto. Eso es lo que quiero practicar con los muchachos, sobre todo con los reclutas. Hemos tenido un gran auge en los recientes meses de recluta. Mucha gente que quiere jugar con nosotros, son todos bienvenidos. Y, bueno, para nosotros mismos, que también necesitamos practicar y dominar esas situaciones bien, pues. Entonces, eso es lo que busca este campo que he desarrollado. En el primer, en el sector de la derecha, en este primer sector, he ubicado solamente objetivos humanos, objetivos abatibles, para abrir fuego y ensayar. He dejado un lado con enemigos, sin enemigos por fuera, y un lado con enemigos por fuera. Digamos que cuando ingresemos por el norte, por las entradas del norte, podemos practicar netamente la formación sin tener que abrir fuego. Llegamos a la pared, ingresamos a la casa, y practicamos CQB, o practicamos también el lanzamiento de stun, lanzamiento de granadas, etc., a la hora de ingresar a la estructura. Y ya por este lado, podemos llevar a cabo la práctica de esa misma situación, pero con previo fuego en el acercamiento. Eso es con objetivos humanos. Los objetivos humanos tienen un escrit aquí, que impiden que se destruyan, para no estar teniendo que colocarlos manualmente con CEU, lo cual es muy fastidioso, o estarlos cambiando. Hecho eso aquí, nos venimos al sector de la izquierda, aquí van a respanear enemigos, IA, de verdad, de verdad, van a abrir fuego, como solamente la IA de Arma 3 en modo élite sabe hacerlo, o sea, de manera exagerada, pero bueno, esa es la idea, enfrentar una situación bastante difícil, de seguro que al enfrentarnos a situaciones más favorables, nos irá mejor. Entonces, tratamos de escoger el peor de los casos, o la peor de las situaciones, que el juego nos permite simular con IA, que es esta gran cantidad de IA, 16 en total, y sin nada de cobertura, prácticamente. Podemos agregar cobertura con el CEU, eso es muy sencillo, pone un carrito aquí, un muro allá, eso es sencillo, lo ladilla con el CEU, lo fastidioso, es tener que poner los soldados a mano, ubicarlos en el sitio, eso nosotros lo hemos hecho, nosotros no es la primera vez que hacemos esto, nosotros lo hemos hecho muchas veces con el CEU, y por experiencia sé que toma entre 10, 15, y a veces hasta un poco más de tiempo, colocar bien los enemigos, ubicarlos, si son blancos abatibles, peor todavía, toma más tiempo, darle la vuelta, cuadrar el ángulo, entonces, he desarrollado esto, para ahorrarnos todo ese tiempo, estos enemigos, van a respanear cuando nos ubiquemos, en la zona destinada para ellos, respan de enemigos, es un pequeño espacio, que donde, en el momento que nos paremos, y permanezcamos allí un tiempo, el tiempo varía, dependiendo entre como esté, dependiendo como esté, corriendo el juego, si tiene buenos FPS, está corriendo fluido, a veces pasan 1, 2, 3 segundos, como también puede ser que a veces, si hay muchos bajones de FPS, se tarde 20, 25 segundos, 30, considero que es prácticamente nada, que si intentamos ponerlos manualmente, hay tres zonas de respan, cercanas a las entradas, por donde, se vaya a escoger hacer el asalto, digamos que vamos a entrar por este sector de acá, simplemente formamos una columna aquí, el último de la formación viene, se para aquí, activa el respan de los enemigos, y vuelve a su formación, y entramos, ingresamos, cada entrada tiene su zona cercana, cuando eso ocurra, cuando haya el respaneo de enemigos, aquí va a activarse una canción, que escogí, que me gusta mucho, yo sonreiré, ahí Google Smile, para que nos enteremos, de que en efecto, se ha procedido, se ha realizado, se ha efectuado, el respan de los enemigos, estos enemigos, a pesar de que tienen ubicaciones fijas, ellos se mueven, o sea, no es algo tan mecánico, ellos se mueven, en el momento en que se percatan, de la presencia de Bluford, ya cambia todo por completo, algunos que están cerca de las puertas, tienden a salir de la casa, otros tienden a buscar cobertura, abren fuego, o sea, ya la cosa no es tan mecánica, como aparentar hacerlo, de todos modos, en lo que hagamos las primeras prácticas, yo haré un video, y se lo mostraré para que vean, este, bueno, nada, que más, que más, bueno, las casetas de observación, para que los líderes, o los que estén liderando el entrenamiento, llevando a cabo el entrenamiento, puedan observar el progreso, puedan hacer las, las respectivas correcciones, vamos a ver como quedó, sin mucha vuelta, ok, vámonos primero, a la zona, donde están los objetivos abatibles, vamos a ver que tal, esta es la zona, con los objetivos abatibles, allá está la entrada principal, hay un poco de, bajón en FPS, entonces, bueno, nada, se ingresa, por cualquiera de las entradas, se avanza en formación, se procede a dar, el líder, el líder del avance, procede a dar, la orden de la transición, en la, en el tipo de formación, y todo eso, mientras vamos abriendo fuego, contra los objetivos, estos no van a caer, estos no caen, porque el escribe que utilicé, para hacerlos indestructibles, los buguea, los deja, fijo allí, no importa, creo yo, porque la idea, es abrir mucho, mucho fuego, se supone que es un asalto, no es un rescate de rehenes, no es una situación, donde hayan civiles involucrados, ni nada, entonces, mientras más fuego haya, para allá, mejor, se minimiza, el enemigo, se le da una, se le hace una, una cortina, o una línea de fuego, intenso, y el enemigo, se reduce, pues, en la vida real, eso produce un efecto, psicológico, sobre el enemigo, y, ellos tienden, a ocultarse, a buscar cobertura, etc., entonces, no importa, que no caiga, se abre, se abre fuego, y listo, se avanza, se entra por aquí, y se procede, a limpiar la, se procede, a limpiar la estructura, se practica, también, el arrojamiento, de granada, y, por ejemplo, aquí, supongan, que entramos cuatro, y los otros cuatro, formen un perímetro, en la zona externa, lo ideal, es hacer esta práctica, con ocho, 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 jugadores, los otros cuatro, se quedan, mantener el perímetro, afuera, yo abro, el otro lanzo, se ingresa, y, bueno, nada, se practica, se practica, también, un poco, el CQB, y la estrategia, de, lanzarle stun, porque, aunque, no sea nada, difícil, o sea, no tenga, ninguna ciencia, en sí, a veces, cuesta, ponerle stun, que caiga bien, que no te encandile a ti, me ha pasado, que a veces, la lanzo, por una, por una puerta, rebota en la pared, y se va, para otro lado, entonces, nada, pues, se practica, todo eso, vamos a ir, ahora, a la parte, donde tenemos, los enemigos, los enemigos, esta, es una de las zonas, destinadas, al respan, a la activación, del respan, de los enemigos, fíjense, que tiene, varios tipos, de señalizaciones, visuales, y aparte, tiene marcación, en el mapa, señal de peligro, bandera, de CAS, y luces rojas, para que los pilotos, en la noche, también puedan distinguirla, hay una probabilidad, pero la hay, de que si pasa, un helicóptero, un avión, o se posa, arriba, del espacio aéreo, pequeño, de la, de la zona delimitada, active el gatillo, entonces genere los enemigos, entonces para evitar eso, están esos indicativos allí, ¡Suscríbete al canal! ¡Roger like! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!